Escuchemos los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez El que era director de la Policía Nacional a la Sazón Ney Aldrin Bautista Y el actual fiscal de Santo Domingo Oeste El señor Mercías de Guzmán Informo que a la fecha de hoy La Procuraduría General de la República Actual La Refrenda y La Endosa Veamos por qué hay dos situaciones que desmienten Esta falacia perversa De parte de este pseudo investigador De Ed Davis En primer lugar cuando Ed Davis Después que le quita 2 millones de dólares a David Ortiz Autoriza a David Ortiz Para que en fecha 30 de octubre 2019 Le dijera a República Dominicana y al mundo Textualmente Que la investigación que dirigió este nombrado Ed Davis Coincidía tal cual Con la de la gestión de Jean Alain En ese momento Este Investigador entrecomillado No desautorizó a David Ortiz A que dijera Semejante declaración Eso en primer lugar En segundo lugar Es mentira De ese señor Y que era David Ortiz Con reto Y oportunidad Y deber De aclarar Que en ningún momento Jean Alain Lo combinó A él A David Ortiz A que endosara La investigación Esta la información Los abogados del procurador Desmienten Lo dicho por el investigador ¡Gracias por ver el video!